Hola, donde quiera que te encuentres, te envío un cordial saludo en este 7 de octubre de 2022, en el inicio del otoño en el hemisferio norte, aunque para quienes me escuchan desde el hemisferio sur, está iniciando la primavera. Te doy la más cordial de las bienvenidas a un nuevo episodio de la tercera temporada del podcast Historia Universal Contemporánea. En este episodio inauguraremos la segunda de las tres eras en las que el historiador británico marxista Eric Hobsbawm divide al largo siglo XIX, conocida esta como la Era del Capital, y concretamente platicaremos sobre los estados nacionales y su construcción. La Era del Capital se sitúa en un periodo que abarca de 1848 a 1875, que resulta sustancialmente más corto que el anterior, que es la Era de la Revolución, que abarcaba unas seis décadas. En cambio, que la Era del Capital abarca únicamente tres. En principio tomaremos como eje las ideas del historiador Eric Hobsbawm en su obra La Era del Capital, 1848-1875. Iniciaremos con una breve introducción para posteriormente exponer qué debe entenderse como un estado-nación, luego una relatoría sobre cómo se conformaron los estados nacionales y para finalizar una serie de conclusiones y reflexiones. El episodio pasado trató sobre el mundo en 1848. Narrábamos cómo en ese año se produjo una explosión en toda Europa, como consecuencia del estiramiento de las ligas, de las fuerzas productivas y de cómo los cambios que se habían producido a inicios del siglo XIX impactan aún en nuestra sociedad actual. A manera de introducción, diremos que en 1860 entra en juego una nueva palabra. No nueva en el sentido de que no existiese antes, sino nueva en la acepción que tuvo y tiene hasta ahora. Y me refiero al concepto de capitalismo, en un momento histórico que se traduce en el triunfo de la idea de que el desarrollo económico se encontraba en la competencia económica y, sobre todo, en la concepción de comprar barato para vender caro. Es por esta razón que Hobsbawm no tiene ningún reparo en denominar a este periodo como la era del capital. Ahora bien, la revolución de 1848, llamada por Hobsbawm, la primavera de los pueblos, es, en concepto del propio Erich, la primera y la última revolución europea en el sentido literal que buscaba los sueños de izquierda. Una revolución a la que se le había esperado y predicho, que parecía ser la consecuencia lógica e ineludible de la llamada era de la revolución, o usando las palabras exactas de Hobsbawm, la era de la doble revolución. Y es que hemos de recordar que en la era de la revolución se comprenden una revolución política y una revolución industrial. Y es que la expansión del modelo capitalista produjo que, en pocas y atinadas palabras de Hobsbawm, la revolución industrial se había tragado a la revolución política. Pues el interés económico comenzó a tener mayor peso que los ideales políticos de igualdad, libertad y fraternidad, que habían servido de ejes rectores de la revolución francesa y como semillero de las revoluciones liberales que se sucedieron a lo ancho del globo en los albores del siglo XIX. El drama de esta época es el drama del progreso, una metáfora que Hobsbawm utiliza y reconoce, pero que fue realidad para los millones de pobres que se tuvieron que trasladar del campo a las ciudades y cambiar sus vidas, pero también para las partes del mundo ajenas al capitalismo que, sin embargo, vieron a este llegar como un extraño enemigo que profanó sus tierras a través del colonialismo, que había adquirido un nuevo y renovado vigor después del derrumbamiento del imperio español. Como refiere Eric van Jong, a principios del siglo XIX, con excepción del imperio español, la expansión colonial se disponía a gozar de otro siglo o más de vida vigorosa. Habría que preguntarse ahora, ¿qué son los estados nacionales? Y es que, para una persona del siglo XXI, es sumamente común creer que los países actuales han existido con cierta regularidad desde hace, por lo menos, unos cinco o diez siglos. Sin afán de entrar en discusiones que van al terreno de lo político, tenemos el caso del presidente de México, que en un momento dado citó que México tenía cinco o diez mil años de existencia. Y esa es la creencia que se encuentra arraigada en un amplio sector de la población. Pero, nos guste o no, esto no es así. De hecho, para quien no se encuentra versado en el tema, puede resultar sorpresivo que las palabras estado y nación no son sinónimos y no pueden ni deben identificarse. Al respecto, hago notar que la palabra estado debe ser entendido como país y no como parte integrante de un país. Aclaración que hago para mis escuchas mexicanos, argentinos y, en general, que vivan en países de tipo federal. Constantemente leemos en las constituciones de los distintos países que los términos estado y nación se utilizan de forma indiscriminada e intercambiable, como si se tratase de fusibles de una caja. Lo cierto es que el concepto nación obedece a una concepción sociológica, en tanto que el concepto estado tiene más un contenido político. La nación implica un grupo de personas que comparten una misma identidad, que los hace diferentes al resto y que, por lo tanto, sus rasgos o aspectos culturales son propios y en el cual existe una conciencia de pertenecer a ese grupo. Puede haber una nación que no tenga estado, puede haber una nación que no tenga territorio, pero nunca una que no comparta una historia y una cultura propia o que no sea consciente de tenerla y pertenecer a ella. El concepto de estado es distinto. En este, al igual que en el concepto nación, existe el elemento poblacional, pero lo que los hace un estado es el hecho de que comparten un territorio, un orden jurídico, un poder soberano que, por regla general, se controla a través de un gobierno que se constituye para el bienestar general. No es correcto, sin embargo, asumir al estado como sinónimo de gobierno, pero tampoco lo es asumir que el estado puede existir sin el gobierno. En cambio, la nación sí que puede prescindir de estos dos elementos. Como nos damos cuenta, un estado no puede existir sin un territorio, sin un poder soberano, sin un gobierno, en tanto que una nación técnicamente sí puede. Un estado-nación, entonces, es una conformación política que pretende asumirse como la representante de una determinada nación, de suerte que en muchos casos pretende homogenizar aspectos como la lengua, la cultura, y a veces llega al extremo de pretender homogenizar cosas tan delicadas como la religión, a fin de lograr esta identidad entre el estado como concepto político y la nación como concepto sociológico. Estos estados nacionales surgieron en el siglo XIX y no pueden o deben identificarse con las formaciones políticas previas, aunque ciertamente podemos encontrar antecedentes de la conformación de naciones y una cierta identidad con los estados que los representaban, al menos en el caso europeo, desde la paz de Westfalia en 1648. Ahora bien, Erich Hobsbawm se refiere principalmente a los estados europeos, lo que es comprensible atendiendo a que él era europeo, pero habremos de diferir un poco de él en este podcast en el que se tomarán algunos ejemplos americanos y latinoamericanos concretamente, aunque en esencia encontramos que sus planteamientos tienen razón al referirse que los estados europeos, en varios casos, son el resultado de una nación ya existente e identificada fácilmente con el estado, situación que no se presentó en los nuevos estados que surgían como resultado de los procesos de independencia a inicios del siglo XIX. Ahora bien, parece que hemos alcanzado finalmente una definición de lo que es el estado nacional, pero me temo que el qué es sólo una pregunta precedente al cómo y al cuándo. Podemos advertir, ya desde el siglo XVI, que Nicolás Maquiavelo se refería a la unificación de Italia en el capítulo final del Príncipe como una suerte de aspiración o premonición de lo que vendría. Pero no podemos creer que se trató de una aspiración generalizada en aquellos años. En realidad, la conformación de estados nacionales, al menos desde el punto de vista de Erich Hobsbawm, obedece a una agenda meramente capitalista, que es claramente decimonónica. Dentro y fuera de Europa, la construcción de naciones era la característica dominante en aquellos años. La guerra civil de los Estados Unidos es el claro ejemplo de ello, una suerte de espíritu secesionista que se presenta en un sector de los estados de la Unión Americana, pero en realidad el interés era por la unión y no por la libertad de los esclavos, que en teoría es el meollo de esa guerra. El sur, con mayor armamento, resultó derrotado en el campo económico y no necesariamente en el militar. Aquí me permito citar al mismísimo Abraham Lincoln en una carta fechada el 22 de agosto de 1862, remitida a Horace Greeley. No obstante, los estados nacionales no son sólo una burda creación del capitalismo, sino una de sus refinaciones más interesantes, pues surge como parte de una visión histórica que pretende reivindicarse y mostrarse como la heredera de un proceso histórico milenario. Refiere Hobsbawm que Europa estaba claramente dividida en naciones y, consecuentemente, el resto del mundo no tenía del todo esa característica. De hecho, en palabras de Hobsbawm, hasta como programa general, las aspiraciones de formar estados-nación a partir de no-estados-nación fue un producto de la Revolución Francesa. En el caso americano, nos damos cuenta de algunas resultas de este proceso. Por un lado, el vasto territorio conquistado por los portugueses se mantuvo en una sola unidad política que conforma el actual Brasil, en tanto que el territorio, sumamente mayor, conquistado por los españoles, se fraccionó en distintas unidades políticas ya desde los procesos de conquista, pero aún más desde sus procesos de independencia. En Europa era muy claro que Inglaterra, Francia, España, Rusia eran naciones que más o menos estaban identificadas con el estado que los representaba. En otros casos, como Polonia o Hungría, podemos considerarlas como naciones en función de que incluso estando bajo una monarquía mayor, tenían una distinción propia por parte del imperio. En el caso Alemania, es claro que sus territorios devenían del sacro imperio romano-germánico, pero además que los alemanes compartían ya una lengua y una literatura propias. En el caso Italia resulta interesante porque, aun y cuando no tenían un estado propiamente conformado, tenían ya una literatura propia y por ende un idioma generalizado. De hecho, su caso es tan interesante que a la fecha un italiano puede leer los textos clásicos sin mayor dificultad, situación que los hispanohablantes compartimos, pero que no sucede en el caso del inglés, el francés o el alemán. Esto es, quienes hablamos español podemos entender con facilidad el Quijote de la Mancha, para cuya lectura tal vez necesitamos un diccionario, pero nada más. Al igual que un italiano puede entender el original de la Divina Comedia sin mayores dificultades lingüísticas, mientras que para un inglés le resulta un tanto más complejo leer a Shakespeare, pues debe aprender ciertos modismos y arcaísmos que hacen que el inglés shakespeariano, y en última instancia isabelino, le resulte poco menos que ininteligible. El idioma es, sin embargo, un rasgo identificador de la conformación de los estados nacionales, y es que en muchos casos la variedad de lenguas era notoria. Traigo a colación el caso mexicano, en donde el grueso de la población hablaba lenguas indígenas a mediados del siglo XIX, y éstas fueron paulatina y sistemáticamente hechas a un lado para la imposición generalizada del español. Esto sucedió incluso a pesar de que en la década de 1870 tuvimos como presidente a un indígena zapoteco, que de hecho aprendió español y latín, pero que además se suele mostrar como el ejemplo del proceso civilizatorio, civilizatorio entre comillas, que implica formar parte de un estado nacional. La generalización de un solo idioma en detrimento de los demás no podría haber sido posible sin la instauración de escuelas, sobre todo primarias, como parte esencial del nuevo estado-nación, con intención de legitimarse. No sólo esto, la construcción de un andamiaje histórico, o más propiamente dicho, historiográfico, en el que se precise que la nación es milenaria y sus tradiciones existen desde tiempos inmemoriales. En el caso de los estados latinoamericanos, que pretendían distanciarse del régimen español, encontrarán en los pueblos originarios del pasado, claro, al precedente perfecto de su nación. El sentimiento de considerarse parte de una unidad nacional mayor, con identidad propia, no sólo en lo social sino también en lo político, no es algo espontáneo, sino construido, pues no se trataba de una moda histórica, sino que se buscaba su imposición generalizada a toda la población. Podemos decir que resultaba imperiosa esta imposición. De ahí el surgimiento de una serie de símbolos que representarán esa unidad nacional. Inglaterra encontrará ese símbolo en su corona, al igual que muchos países monárquicos. Pero en América habremos encontrado otros símbolos. El culto a la bandera, escudo e himno nacionales no es fortuito y no podemos decir que existiera antes del siglo XIX. De hecho, es común que en internet encontremos la evolución de las banderas de los distintos países. Una evolución que muchas veces pasa por alto, que algunos países no se conformaron como tales, sino hasta bien entrado el siglo XIX, y que, en ciertos casos, pasaron por regímenes políticos con los que no siempre es posible identificarlos. Escríbeme en los comentarios ¿Qué símbolos nacionales hay en tu país? ¿Qué uso se les da? ¿Cuáles son las formas de culto que se les llega a rendir a los llamados símbolos patrios o símbolos nacionales? La era del capital constituye la consolidación de los estados nacionales y los movimientos de unificación y secesión se presentarán justo en este periodo. La unificación de Alemania e Italia traerán como consecuencia una serie de guerras que representan un interludio en la relativa paz internacional que caracteriza al siglo XIX. Podemos decir que el móvil de las guerras que se presentan en este momento son precisamente la resulta de cuestiones territoriales y de unificación nacional más que otra cosa. Esto va a ser una pieza fundamental que caminará de la mano junto con los mitos fundacionales que se presentarán en los distintos estados nacionales, pues, como ya lo apunté anteriormente, hay una construcción historiográfica para hacer creer que los estados nacionales tienen una existencia milenaria. Pero en otros casos, cuando es notoria la imposibilidad de identificar a los pobladores actuales con los pueblos originarios, los mitos fundacionales se construyen sobre leyendas románticas, en una época en la que el romanticismo se encontraba en pleno auge. Como ejemplo de esto tenemos el caso de El Álamo, que en consideración del escritor Paco Ignacio Taibo II representa el mito fundacional de los Estados Unidos de América, sobre el cual descansa la esencia de la expansión estadounidense del siglo XIX. Aunque podría diferirse de este planteamiento, ciertamente nos pone en evidencia una cosa. La construcción de mitos fundacionales es una de las piezas angulares no sólo en los Estados Unidos, sino en todos los países que se encontraban en formación y en una suerte de preadolescencia buscando su identidad nacional propia. Así, en el periodo de 1848 a 1875 habrá ciertos conatos de guerra que, una vez apagados, darán paso nuevamente a un periodo de relativa paz internacional que continuará hasta el fin del siglo. Pero esto será materia del próximo episodio del podcast Historia Universal Contemporánea a estrenarse el 21 de octubre de 2022. Si te gustó este contenido puedes considerar hacer una donación a través del enlace que se encuentra en la descripción de este podcast. Si esto no te fuera posible, para quienes escuchan este podcast a través de YouTube puedes dar me gusta al video y suscribirte al canal en el que se comparten los episodios, pero también algo de contenido relacionado con historia, filosofía y cultura popular. También puedes seguirme en mis redes sociales que se encuentran en la descripción de este podcast, como lo es Facebook y Twitter. Escríbeme en los comentarios si hay algún tema de tu interés que te gustaría que se tratara en algún episodio del podcast. Leo con mucha atención los comentarios y mensajes que envíes a mis redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.